Respira profundamente. Relájate, ponte sentado para meditar o acostado. Siente como tus células se van relajando, tu mente deja en la habitación de al lado todas las preocupaciones, todo el bullicio diario. Este es tiempo para ti, tu tiempo, ese ratito que te dedicas a ti. Respira profundamente. Que tantas y tantas veces se nos hace patente en nuestras vidas. Y que intentamos llenar con pensamientos, con cosas materiales. Con excusas o mentiras. Intentamos mirar hacia otro lado. Intentamos simular que no existe. Sin embargo, de repente, un día, pum, aparece de nuevo. Se hace patente e implacable. Conecta con ese vacío interior. Está por la zona del estómago. Es un punto muy, muy localizado. Es un vacío que no se puede llenar con las cosas mundanas, con las cosas que conocemos. Imagina que lo estás viendo, que lo estás sintiendo. Visualiza como las paredes del agujero, como las paredes de ese vacío interior, se van convirtiendo en polvo dorado. Es como si estuvieras dentro de una gruta oscura. Y de repente, prendes la luz y todo brilla de alrededor. No es tan negro como parecía, no es tan oscuro ni tan lúgubre. Siente como cada una de esas partículas de polvo dorado comienza a despegarse de las paredes. Se va desprendiendo de las paredes y es como que subiera para arriba. Al mismo tiempo que sube, va estirando de ese vacío y poco a poco ese vacío va haciéndose pequeño, haciéndose más pequeño y va desapareciendo. Y en su lugar, a medida que va desapareciendo y va subiendo y va desapareciendo para arriba, en su lugar ha salido polvo dorado de nuestro interior. Y de repente, es como si estuvieras en una mina de oro, sientes que estás rodeado de oro. Visualízate ahora de pequeño, no importa la edad que tengas. Imagínate que eres, no sé, que estás en tu infancia, en un momento de tu infancia. Conecta con esa tristeza que tu niño o tu niña interior arrastra. Esa tristeza tan, tan grande que es o ha sido hasta ahora el alimento de ese vacío interior. Imagina como lo abrazas, como tu esencia, como tu ser, como tu parte más pura, más álmica, abraza a ese niño y a esa niña que están llorando. Lo envuelves de amor y sientes por primera vez que todo empieza a cobrar sentido. Sientes como un remolino en tu interior, como si este amor estuviera acabando de deshacer esa tristeza, ese vacío que sentías tan, tan dentro de ti. Tenía unas raíces profundas que poco a poco han ido saliendo. Conecta ahora con la alegría de tu niño y tu niña interior. Ese niño o niña que imaginaste que ahora está feliz, se siente querido o querida y siente que estás en un momento maravilloso de tu vida. Siente que eres maravilloso, maravillosa y que solo así, tal y como eres, solo con el camino recorrido hasta el momento, has podido ser tal y como eres ahora. Siente como te rodea un amor infinito e incondicional que sale de tu corazón. Es como un polvo rosado, como una energía rosada, como una nube rosada que te va envolviendo, te va envolviendo. Te sientes tan, tan bien como si estuvieras en el vientre de tu madre. Te sientes querido, te sientes rodeado, te sientes amado. Te sientes conectado a tu amor incondicional, al amor incondicional del universo. Te sientes conectado a tu corazón. Te sientes conectado a tu corazón, sale una luz blanca, muy pura. Es luz divina de Dios Es luz divina del universo Es pureza Es amor en estado puro Siente como Como si esa luz se expandiera Por cada una de tus células Por cada una de las partículas que forman tu aura Y luego envuelve a tu pueblo, tu ciudad Envuelve al país en el que vives Al continente en el que vives Y finalmente esa luz blanca envuelve la tierra Llega hasta la luna Y hasta el sol Y se va expandiendo hasta los confines del universo Quédate sintiendo este amor que salió de ti Este amor que eres Este amor que tú eres Siente como todo transmuta Como este amor Va limpiando todo aquello que quedaba Por limpiar en ti Va cerrando heridas Que aquel vacío interior Había dejado abiertas Siéntete querido Amada Siéntete en paz Contigo mismo Pues solo de ti depende tu felicidad y tu paz interior Y una vez consigas conectar Con tu paz interior Con tu amor interior Lograrás que tu felicidad interior Salga Y arrase tu vida Y arrase tu vida Para que seas felicia siempre Independientemente de las cosas que sucedan Siente como cada una de tus células Está absorbiendo este amor que te está rodeando Y como cada una de tus células Y como cada una de ellas está purgando Está limpiando Toda aquella energía sobrante Sucia Que arrastró durante vidas Y que hoy por fin Cae Y se desprende de ti Siente como esas células son rellenadas Por el amor que te rodea Ese amor en el que vibraste enteramente En algún punto De tu existencia Y que hoy vuelves a recordar Vuelves a revivir Siente como tu cuerpo agradece Este ejercicio Este contacto con el amor infinito e incondicional Era como un gran anhelo Que tu cuerpo sentía O tenía Y hoy por fin Lo rodeaste con ese amor Y lo sanaste Tú mismo Repite este ejercicio Siempre que sientas Que necesitas Rodearte de amor Y llanarte a ti mismo O a ti mismo Pues solo tú Sabrás Sabrás Cuando es el momento de hacerlo Cuando lo necesitas Así sea Gracias Puedes permanecer sintiendo este amor Durante unos minutos más Namaste ¡Gracias!